La sexta jornada de la huelga de Rayaner ha provocado la cancelación de un vuelo en Valencia y retrasos en otros 13, 8 en los que implica el aeropuerto de Alicante y 5, el de Valencia. A nivel nacional han sido cancelados 3 vuelos y ha habido retrasos en otros 99. El aeropuerto con mayor incidencia ha sido el aeródromo del Prat en Barcelona. En Alicante han sido 8 los vuelos afectados, en Ibiza 6, en Valencia y Santiago de Compostela 5 vuelos en cada caso, en Girona 2 y en Sevilla. Un vuelo. Y nada, pues al ver que el primer vuelo se ha cancelado, el segundo lógicamente también lo hemos perdido, a partir de aquí pues intentar hacer un poco de cambio y a ver si podemos llegar mañana de alguna manera a Albania, podemos recuperar aunque sea una parte de la reserva que tenemos. Nada, simplemente se ha cancelado, ve a esta web y del reembolso y ya está. Ayer mismo un amigo se le retrasó el vuelo 3 horas y yo estos últimos meses he estado viajando un montón con Ryanair de Mallorca, Alicante, igual siempre siempre he tenido los vuelos retrasados. Y ahora tengo el 28 vuelo también con Ryanair y me da un poco de miedo, la verdad que me lo cancelen, pero bueno, preferiría arriesgarme porque... Tengo un amigo que tenía que ir a una boda y bueno, finalmente no ha podido asistir y no sabe, no sabe cuándo va a poder, bueno, ni si le van a devolver el dinero, cuándo se lo van a devolver y la verdad es que ha sido, para él ha sido un drama, el tema este, lo tienes todo organizado y ahora, fuera. Y otras amigas también, de hecho, incluso ha tenido que, gente que está más justa de pasta, ha tenido que escoger un vuelo concreto porque ya tienen miedo a una compañía concreta porque ya tienen miedo a que les pueda pasar o puedan tener un problema, de que cuando tengan que viajar estén en huelga. Realmente no conozco ahora a mucha gente de mi alrededor que esté usando Ryanair porque son conscientes de los problemas que hay con la compañía, entonces recurren a otras líneas aéreas. La limitada incidencia de la huelga se debe al esquirolaje que practica la empresa con tripulaciones traídas de Portugal, Reino Unido, Italia y Francia para suplir a los equipos que quieren ejercer su derecho a huelga. Bueno, pues la situación que estamos viviendo hoy en día, la primera jornada de las segundas que convocamos los trabajadores de Ryanair es que los trabajadores siguen hablando alto y claro, ya llevamos más de 10 cancelaciones en todo el territorio, es la primera jornada de huelga y a las 11 de la mañana tener ya 10 cancelaciones pues es una buena cifra teniendo en cuenta que una vez más los servicios mínimos han sido muy abusivos y además la empresa ha vuelto a meter a todos sus trabajadores con cartas de servicios mínimos para operar estos vuelos. El sindicato de la Unión Sindical Obrera y el de tripulantes de cabina de pasajeros de líneas aéreas mantienen los paros hoy miércoles y mañana jueves y durante la próxima semana del 25 al 28 de julio en los 11 aeropuertos españoles donde opera Ryanair. Entonces consideramos que esto es un muy buen empezar y veremos cómo funcionan las demás jornadas de huelga. Como ya vimos en las anteriores, cuanto más días pasan, más cancelaciones se ven, no solamente por el motivo de la no existencia de estas cartas de servicios mínimos, sino también porque las horas de los tripulantes se van aumentando y quedan fuera de horas para poder operar estos servicios. En declaraciones a los medios, la secretaria general de uso Ryanair, Lidia Arasanz, ha celebrado la marcha de la primera jornada de huelga en la que los trabajadores están hablando alto y claro y haciendo frente a unos servicios mínimos decretados, muy abusivos.